Se han diagnosticado hasta la fecha, son tres. Una es la salmonella, otra es la shigela y otra es el clostridium perfringes. Un pariente del clostridium botulinum que es el que provoca el botulismo. Bien, Roque, usted me había, yo le había dicho las familias, pero usted me ha dicho que son las familias. ¿Cuántas personas hay hasta el momento intoxicadas o que han tenido, a raíz de esas comidas, han estado intoxicadas? Bueno, llevamos aproximadamente 22 y 23 personas que han denunciado, que han comido de este lugar, de estos dos lugares, de este negocio y que, bueno, ya han sufrido intoxicaciones alimentarias por este tipo de comidas, ¿no?, que ya estaban contaminadas. ¿Qué ha sucedido con el local? Fue clausurado el local. Fue clausurado y enviado el acta correspondiente al juzgado de falta. Bien. ¿Alguna recomendación para los sanjuaninos que acudan a lugares a comer o que pidan delivery? Que hay lugares que todos sabemos en la provincia de San Juan que ya están habilitados, que llevan muchos años, pero bueno, más a los sanjuaninos que van a comer, sobre todo al elaborador del alimento, porque este lugar estaba habilitado, ¿sí? Pero en algún eslabón de la cadena no se llevó adelante con lo que pregone la manipulación de alimento y, como consecuencia, resultan mucha gente contagiadas por esta mala manipulación. Además, hay una inscripción ahora para quienes brinden el servicio gastronómico a fin de año. Bueno, ¿dónde se pueden inscribir y qué sabemos y cómo sabemos los sanjuaninos quienes están habilitados? Bueno, lo que vos te refieres al catering, ¿eh? Catering que son empresas que desarrollan las fiestas de acá de San Juan y sobre todo las fiestas masivas que vienen ahora en fin de año. Despedidas de compañeros de trabajo, fiestas de egresado y otras, ¿no? Bueno, esto nosotros antes de la pandemia era normal todos los años, ¿sí? Pero ahora, con la pandemia, bueno, se suspendió esto y lo hemos retomado este año para que la gente que tenga nuevos emprendimientos de catering o que ya lo tengan, se inscriban nuevamente. ¿Para qué? Para que la gente... Cuando los contrate, ¿no? Sepan que están habilitados. ¿Y cómo lo puede saber la gente? Que venga acá al Ministerio de Salud, que no llame, que venga y nosotros le proporcionamos el listado de todos los catering, ¿eh? Que están habilitados para llevar adelante este tipo de tareas. Perfecto. Muchísimas gracias, Rob.